Muy bien, la gente no sabe bien que es fase 4, fase 2, fase 0, fase 1 Lo que se dice nota un mayor movimiento en las calles del pueblo Dani, hoy es 4 de junio, eso no es novedad, pero si es una fecha en donde convergen algunos cuantos acontecimientos históricos Aquí me mandan del Comité Radical que hoy es el aniversario del nacimiento de Tito Domínguez Hoy cumpliría 84 años, 4 de junio de 1936 Y yo te comentaba fuera de micrófono que justo había encontrado un documento muy valioso que es una charla que Domínguez brindó a finales de abril del año 93 fue una de sus últimas apariciones públicas en el Comité Radical junto a Raúl Alfonsín Había venido Alfonsín, ahí había unas internas en el radicalismo la dirimían por un lado el joven Freddy Storani que se había abierto de renovación y cambio que había armado lo que era la corriente de opinión nacional y después se llamó Convergencia y Raúl Alfonsín que seguía con lo que era renovación y cambio y en el marco de esa campaña interna del radicalismo visitó el Comité Radical Alfonsín, pero primero fue a la casa de Tito no hacía mucho que Domínguez tenía la casa de la familia sobre el Gulliver Cervoni y hacía así muy poquito que a Tito lo habían operado por primera vez en la clínica Güemes, en Luján y bueno, después no se recuperaría más digamos, comenzó todo un recorrido final hasta su muerte temprana y luego van al Comité de la UCR Domínguez no, no era, estaba como intendente en uso de licencia y tampoco era presidente del Comité Radical quien presidía el partido era Oscar Miserendino y además Tito ni siquiera estaba dentro de la misma línea de Alfonsín él se había ido para el lado de lo que era la vieja coordinadora hacía rato ya pero Alfonsín tenía especial estima por Tito y Tito obviamente ver las imágenes en la casa de Domínguez cuando lo recibió primero Alfonsín bajó a la municipalidad después se fueron a la casa de Tito casi tenía Domínguez una alegría de un chico de estar recibiendo en su hogar a Alfonsín después hacen los dos un discurso era un comité repleto de gente Alfonsín perdió la interna con Storani y después el radicalismo perdió las elecciones con con el peronismo que comandaba Juan Carlos Daverio y que llevaba como candidato Vicente Marinkovic y también encontré un material que es muy valioso muy muy valioso y que es recontra actual si vos querés es también de ese año 93 de los primeros días del mes de noviembre cuando se hace el acto para afinar todo lo que sería el fin de curso de la escuela de arte en ese momento se llamaba Escuela Nacional de Bellas Artes y entregaba el título de Maestro Nacional de Dibujo la secretaria de la escuela era Mirta Basile y se habían reunido en una de las salas de donde hoy está el Consejo Deliberante que era la sede de la escuela y allí y allí si acá me dicen lo mismo que yo opino no nació el 4 de junio Domínguez nació el 5 de junio o sea como que se anticiparon un día en el comité radical 5 de junio del 36 pero bueno Domínguez ahí sentado Nani entre el público acompañada de Chicho Rojo que era su codirectora de cultura acompañando lo que era la primera promoción de los alumnos de la escuela de arte vos fijate que hoy se anticipa el radicalismo a celebrar lo que sería el cumpleaños de Tito pero el radicalismo va en alianza con el PRO que deja en la calle la escuela que creó Domínguez justamente y que esa sí fue su última aparición pública estar sentado ahí en un salón del Consejo Deliberante insisto, era la sede de la escuela donde se contaban los mejores promedios donde se nombraban a los abanderados y se preparaba todo para hacer la entrega de los diplomas a los primeros maestros nacionales de dibujo de la Escuela Nacional de Besas Artes estaba entre ellos Miguel Ángel Gasparini Raquel Roldán Piti Falivenes Cecilia Gento gente que después se dedicó a la docencia a las artes plásticas Emilce Domínguez que hoy es directiva de la escuela fue el mejor promedio de la primera promoción de la escuela de arte toda una historia nosotros hace algunos sábados a la mañana hicimos una vocación una nota muy emotiva con Emilce con respecto a la historia de la escuela pero para mí la fecha de nacimiento es 5 de junio del 36 hoy 4 de junio si se da otra fecha que es muy significativa para el país porque el 4 de junio de 1943 se produjo lo que era la revolución juniana como le dicen los historiadores fue cuando se dio un golpe militar promovido por coroneles del ejército argentino y algunos generales el grupo era el famoso grupo de oficiales unidos el GO que derrocaron al gobierno del catamarqueño y conservador Ramón Castillo y el que asumió como presidente fue el general Rawson estuvo dos días no más y hubo como un golpe adentro del golpe y fue el general Ramírez Pedro Pablo Ramírez el que se hizo de la presidencia y ahí en ese junio del 43 es nombrado como viceministro de guerra de la nación el coronel Juan Domingo Perón ahí empieza la relación muy íntima entre Perón y el estado argentino recordemos que eran momentos de desarrollo de la segunda guerra mundial que a pesar de las presiones de los Estados Unidos y de los aliados argentina que abastecía con alimentos a Gran Bretaña o Inglaterra uno de los integrantes de esa alianza de esos aliados con alimentos se mantenía neutral había una gran presión y estaba prácticamente bajo los dominios de Inglaterra del dominio imperial de Inglaterra Argentina y el ejército con Perón como líder se empezaba a constituir como una fuerza política argentina de nacionalismo y de independencia y en 4 de junio de 1946 hubo un recorrido largo a pesar de que apenas pasaron tres años Perón asume como presidente de la nación después de haber ganado las elecciones de febrero de ese año o sea que podríamos poner en un día como hoy como una especie de no sé si fecha de nacimiento pero sí de antecedentes importantes para lo que ha sido uno de los movimientos políticos más trascendente de la historia política argentina mirá acá estaban atentos Nani me dicen pedimos disculpas por error adelantarnos el saludo recordatorio a Tito Domínguez la fecha es mañana se pasaron de ansiedad y tendrían que también tener en cuenta que Tito fue el fundador de la escuela de arte que acaban de desmantelar no se te escucha si yo agregaría una cosita más que no les va a caer mucho en gracia a los radicales pero se adelantaron en la muerte de Tito que fue el más peronista de todos los radicales y tenía una era Tito había sido un personaje tan singular tan singular pero yo puedo dar fe porque estuve mucho tiempo con él no, yo lo sé tengo fotos tuyas Tito quería que yo lo acompañara y lo acompañaba y me decía vení que vamos a tomar mate en esta casa y se metía en una casa en cualquier barrio me decía vení que nos están esperando para tomar mate acá golpeaba hola buen día soy el intendente y se metía a tomar mate si, si está muy bien por eso yo cuando hablo de él me parece que tengo una mínima autoridad de haber estado políticamente muy cerca y haber hablado pilas de veces con él y él asistía a las reuniones que teníamos en la escuela y yo tenía mucha admiración era para mí tan gigante Tito tan gigante que que lo recuerdo con tanto cariño y y para mí era siempre lo digo el más peronista de todos los radicales porque él él estaba identificado con el radicalismo pero en su forma de ser en su forma de actuar con la gente era peronista eso es así que era popular digamos él fue funcionario del peronismo esto se recibe de grande de médico a los 37 años comienza a ejercer y en el año 73 don Juan Carlos Mauricio Tapia que era intendente peronista siempre la relación entre los gobiernos municipales y y el hospital Cerboni fue tensa viste fue fue tumultuosa fue muy difícil a no ser que le entregaran a los médicos el manejo del hospital entonces don Carlos lo convoca a Tito tan loco digamos el asunto que en las elecciones del 11 de marzo del 73 Tito había sido candidato a senador por la unión cívica radical en la segunda elección electoral no le habían alcanzado los votos para entrar y en agosto del 73 asume como director del hospital municipal Emilio Cerboni del intendente peronista don Carlos Tapia y y tiene muchos conflictos y está mucho tiempo Tito como director del hospital Cerboni del gobierno de Tapia hasta enero del año 76 que está es más yo creo que esto lo he estudiado mucho sus observaciones del hospital fue uno de los motivos por los cuales el febrero de ese año 76 viene ese operativo armado y levanta muchos vecinos y lo busca a Tito también mira yo estoy juntando todo el material y hace como 10 días que ando dando vueltas y no me puedo sentar a escribir un poco porque es tan especial esto de la cuarentena que mi casa prácticamente es un aula virtual entre las clases que los chicos reciben de sus profesores Jacinto de sus maestros Juancito y entre las clases virtuales que da Leticia por momentos mi casa es una escuela entonces no no encuentro por ahí la tranquilidad que se necesita para escribir pero quiero que sea un trabajo que va a estar por arriba inclusive me parece de mis posibilidades escribir sobre Domínguez he juntado material muy importante tanto documentos escritos como de video también para poder escribir sobre todos esos años de Domínguez y dejar por ahí un testimonio bien documentado sobre Domínguez y su época sobre Domínguez y sus tiempos muchas veces nosotros rescatamos allá por el 2013 lo que fue su discurso de asunción como intendente que se produjo el 11 de diciembre del 83 y que fue un verdadero manifiesto político uno de los documentos políticos más importantes de la historia contemporánea de San Antonio de Areco y fue un verdadero plan de gestión digo que contrasta tanto también ese plan de Tito del 83 de lo que acaba de probar el Consejo Deliberante con gran componente radical en su composición va a ir a la redundancia que es todo lo contrario digamos el plan que está llevando adelante Francisco Rato ahora es todo lo contrario a lo que hizo Domínguez cuando se inauguró la democracia y yo lo tengo que decir con todas las letras lo dije una mañana que el gobierno de Francisco Rato es a Domínguez lo que el gobierno de Menem fue a Perón ya que estábamos hablando de Perón están en la vereda de enfrente digamos están en el aspecto ideológico que a mí me llama la atención la verdad que me llama la atención y bueno ya que hablamos de Domínguez y vos contaste Nani eso yo te voy a contar algo también personal yo era chico tenía 15 años me acuerdo y trabajaba en la dirección de cultura de la municipalidad iba al colegio a la mañana colegio nacional a la mañana y la dirección de cultura empezaba a atender a la tarde a eso de las 4 de la tarde el director de cultura era Dionisio Lambertini el tío de Daniel el actor tan importante que tenemos en nuestro pueblo y la codirectora era Chiche Rojo Matilde Rocatengliate de Rojo que es la mamá de Cecilia Rojo y la abuela de Tommy Ambrosio y ese gran goleador que ha tenido nuestro fútbol que pisó casi los 100 goles jugando para San Patricio y un ratito para River también yo había hecho una buena amistad con Dionisio Lambertini a pesar de la diferencia de edad que nos separaba y era el 31 de mayo de 1986 y arrancaba el Mundial de México que era un sábado a la tarde entonces entonces Dionisio me invita a la casa o me invitó a la casa y él quería ver también la apertura del Mundial era un hombre muy culto quería ver el espectáculo que los mexicanos habían preparado para la inauguración del Mundial y después ver el partido inaugural que jugaban Italia y Bulgaria Italia había sido el campeón del Mundial anterior eran las épocas de ya había televisor en color pero la época de la vieja antena todavía no estaba el cable y bueno yo me acuerdo que Dionisio preparó la comida me acuerdo hasta lo que comimos ese día bueno miramos toda la apertura del Mundial estaban los equipos en la cancha timbre en la casa de Dionisio en la calle Italia y San Martín Domínguez aparecía ¿viste? entra y le dice mirá Titín tenemos que ir a tal lugar que ahí no me acuerdo donde tenían que ir dice pero Tito dice hoy empieza el Mundial dice quiero venir al partido no no dice a mí también a mí también me gusta dice pero tenemos que ir tenemos que ir tenemos que ir a la obligación y entonces me dice a mí Domínguez que yo estaba ahí en la casa yo de 15 años tenía me dice mirá es una cosa ¿por qué no mirá el partido y hace el comentario del partido y después llévamelo bueno yo lo hago miró el partido en pantalón uno lo escribo y el lunes cuando voy a la oficina de la dirección de cultura se lo doy a Dionisio lo había escrito mano lo mira me hace algunos apuntes me habla de algo que me quedó grabado que hay una parte objetiva que es donde uno cuenta la formación de los equipos quienes hicieron los goles los cambios si hubo expulsados ahí también podía hacer una cronología y después la parte subjetiva que era lo que a mí me había parecido del partido y él me señaló en mi escrito cómo tenía que acomodarlo un poco bueno lo acomodo al otro día se lo llevo martes y al jueves aparece Domínguez a la tarde a la oficina imagínense yo tenía 15 años venía el intendente digamos todo un proceso me dice mirá querido estoy leyendo el comentario del partido me gustó mucho me dice el domingo te vas a la cancha Fite me dice me escribís el comentario para la revista que hacemos nosotros que era la revista Solidaridad y después pasá y se lo llevá a mi secretaria que es la que está en la redacción que era María Punte y arreglá con esa que ella te va a pagar así que ahí arranqué el 8 de de junio de 1986 mirá si también tenía por ahí una ha tenido una influencia en todo lo que ha pasado un hombre como Domínguez no se le perdía detalle digamos si alguien me inició digamos en esto del periodismo trabajé muchos años después 4 o 5 años en esa en esa revista que salía cada 15 días después bueno fue perdiendo regularidad hasta que en el año 90 lo dieron de baja y yo acostumbraba a ir después un día me dice que dejara de trabajar en la municipalidad y que me dedicara ya iba 5 años a la escuela y que me dedicara derecho a trabajar ahí en la en la revista que él me pagaba de hecho así lo hizo y que colaborara no solo con la parte de fútbol sino que ayudara a hacer otras notas y tenía había comprado lo que era la imprenta de Colombo y la especie de redacción del diario la tenía en el mismo lugar donde estaba el consultorio que es de hoy donde vive Mario Mariovic con Gladys Marcos ahí en la calle Segundo Sombra de la plaza Media Cuadra y había comprado la imprenta de Colombo y la había montado más unas máquinas más nuevas que era OPSE ahí donde está la agencia de lotería también al lado de la esquina de Merti frente a la cooperativa Aropecuaria y bueno y Domínguez iba a dar indicaciones a bajar la línea para la revista él escribía bajo el seudónimo del medio pelo arequero y a veces también como el cuatro de copas mirá vos otra realidad con el presente Nani otra vinculación el cuatro de copas de Domínguez y el cuatro de copas de ahora fíjate vos la distancia que hay también es una cosa pero infernal las vueltas que tiene la historia bueno y ahí él daba indicaciones bueno explicaba lo que era la política me acuerdo que trabajaba y vos lo conociste Nani Tony Melo ¿te acordás? Antonio Melo Tony trabajaba en era el imprentero así que fueron lindos años y después un día me dice mirá en el 89 me llama urgente que vaya bueno yo voy y me dice bueno viste que Ruben dice entró de de diputado Ruben Cañoni serio Tito como lo voy a conocer bueno andate hasta la casa dice yo ya hablé con él y te va a dar trabajo y andate a estudiar me dijo andate ¿qué haces acá? raja así me dijo bueno fui a la casa de Ruben dice ya loco ya me dijo así que vení me hice hacer todos los papeles y me fui a trabajar con Ruben y bueno siempre veníamos siempre llamaba dominguez a la oficina y yo me tenía que volver a mitad de semana a traer cosas para la municipalidad ir a IOMA traían prótesis para los vecinos o a veces una vez me viene con un cheque que habían conseguido de la coparticipación lo escondía dentro del bolso no es como ahora que no era como ahora que la coparticipación te la dan por computadora digamos que es apretar un botón en ese momento era un cheque del banco de la provincia me acuerdo que los condientro la ropa y me viene en el colectivo y así bueno mirá toda esa característica de personaje nos adelantamos digamos porque era el 5 de junio de 1936 la fecha de nacimiento de Tito Domínguez pero bueno como llegó esto del radicalismo queríamos evocarlo y yo no creo que no haya vecino que tenga de la de nuestra para arriba Nani que no tenga algo que contar de Domínguez no creo que no haya vecino que no tenga algo que contar de Tito y obviamente que ha cometido sus errores como todos y que ha hecho sus grandes macanas como todos que se yo la 990 se terminó de pagar hace poco la deuda que Tito tuvo con el IPS la terminó de pagar Paco en el 2017 vos fijate ni saben los políticos eso que yo te cuento una la terminó de pagar en el 2014 con idioma y con IPS en el 2017 o sea Paco terminó de pagar la deuda de Tito que se yo bueno la 990 yo recuerdo yo recuerdo con mucho cariño lo que más recuerdo de Domínguez con cariño que nunca se le subió el poder en la cabeza yo veo tanta gente todos los días uno se cruza con tanta gente que con un poquito de poder es prácticamente intocable no te podés ni acercar y Tito fue el mismo fue el mismo siempre cuando era doctor si tenías plata le pagabas si no tenías plata no le pagabas nunca te pedía plata siempre tendía cualquier cantidad de gente sin cobrarle la misma gente que después lo puso en la intendencia municipal porque fue la misma gente que lo votó y ganó por mucha diferencia pero nunca se le subió el poder a la cabeza esto que vemos todos los días a nivel local y a nivel provincia y a nivel nación de que cualquier persona parece que ya se sube a una carrera política y es como que ya tiene parte del mundo comprado ya no te le podés acercar ya no podés contar con él tenés que pasar por 10 secretarias para poder intercambiar un par de palabras Domínguez no Domínguez siempre siguió siendo el mismo cuando era intendente vení vamos a tomar mate vení qué te pasa qué necesitás una chapa de hablar con no me acuerdo quién era el secretario hablar con Andrés en ese momento hablar con Andrés que Andrés anotaba en una agenda todo y Mareco después y después Mareco y rápidamente le daba solución a todos los problemas que la gente tenía y por ahí él sabía perfectamente que había algunos que no los podía ayudar y y trataba de darle una mano igual siempre nunca se le subió el poder a la cabeza jamás mira cuando se estaba por armar la usina vieja Dionisio Lambertini y Tito Domínguez iban a los campos de la zona ellos se enteraban porque alguien les decía o porque conocían que había maquinarias viejas rurales viste y entonces iban a la tarde y Dionisio tenía un Opel azul y ellos dos iban adelante y yo me sentaba atrás y metía la cabeza en el medio para escucharlo lleno de tierra imagínate lo que era el camino el chorizo el quintón y venían hablando de política Domínguez y Lambertini de política de Areco de política de política nacional de la Folcina en ese momento y ahí me fue quedando y ahí me fue quedando toda mi formación política si vos querés son esas charlas en mi cabeza yo tenía 15 años 16 iban a los campos y bajaba Tito y yo imagínate el dueño del campo gente humilde porque no iba a los grandes campos de 5000 hectáreas iba a los campos de 15 por lo general eran quintas viste en esa época se cultivaba había muchas quintas en el camino del chorizo y traía las máquinas y Tito diseñó con Lambertini lo que era el ingreso a la usina vieja por la calle Alcina todo ese caminito de piedra que hay esas plataformas y ahí habían puesto las máquinas que el mismo Tito con Lambertini iban a buscar al campo ahora esas máquinas están en la parte de atrás del museo se trasladaron allá y ahí iban hablando viste Domínguez con Lambertini que era una de las personas más cultas del pueblo es más los libros de Tito los terminaba corrigiendo Lambertini no el concepto sino el tema de cerrar bien las ideas Dionisio también es un hombre que habría que hacerle un reconocimiento mayor vos lo conociste también y hemos hablado muchas veces pero bueno Domínguez es acá San Antonio de Areco tiene una constelación de próceres que la gente no conoce y habría que trabajar mucho más en eso en las escuelas en los medios de comunicación en las redes sociales para que bueno si este fenómeno hoy hace tanto de Perón mañana tanto de Alfonsín pasado tanto de La Rúa y acá qué digamos cuál era la versión local de la historia digamos de dónde venimos digamos claro que lo nacional siempre influye pero hemos escrito también dentro de ese contexto de ese marco nuestra historia hemos tenido grandes hombres humanos que cometían errores y que tenían muchos aciertos mirá en febrero del 85 Domínguez yo no sé yo no sé si tenía autorización o no de la provincia de Buenos Aires con José Luis Kitlen volaron con Trotil un puente que estaba del puente de la 41 aguas abajo un puente de hierro no oficial que se había hecho cuando se construyó la ruta 41 para sacar Tosca de la Tosquera y había quedado y era lo que hacía lo que frenaba parte del agua porque en el 80 en el 84 nos inundamos pero y Domínguez como no conseguía que le dieran bola había conseguido que Hidráulica de la provincia le diera una máquina para dragar el río pero en febrero del 85 vive José Luis Kitlen te lo puede contar voló el puente voló el puente te juro por Dios voló el puente del actual de la 41 aguas abajo quedaba pocos metros o tal vez un kilómetro más abajo yo tengo los artículos voló el puente imaginate vos las características del personal así que bueno todo eso yo creo que se podría contar en un libro tendríamos que hacer ¿cuántos? ¿mil? sí mil pero hay que ver si me da si me da la capacidad digamos para poder plasmar en el papel todo esto ¿viste? pues es es muy interesante y es muy lindo así que voló el puente voló el puente y aprovechó el dragado del río desde el puente del ferrocarril ahí del club de pescadores hasta el puente de la 41 y construyó el anfiteatro se tuvo que ampliar toda la zona de la islita la emprolijó después y construyó el anfiteatro en esa época bueno era un tiempo muy distinto muy muy distinto al de ahora y estoy hablando en el 85 que con adoquines han quedado restos y después otras inundaciones lo rompieron del todo pero aprovechó eso que era el parque San Martín la vieja fábrica la compuerta que está en el canal viste que hay una compuerta más chiquita sí pero convengamos que Domínguez inventó el anfiteatro lo explotó y después solamente algún intendente lo usó creo que Jordán lo utilizó un par de veces Estela no no me parece que no pero nunca le dio la importancia que le dio Tito al anfiteatro es más con poquito lo podrían haber mantenido y tampoco siquiera lo mantuvieron mira tanto Beto como Fabio si te acordás yo tengo unas imágenes de Cuti Roberto Carabajal tocando en el anfiteatro allá por el por el 99 y Beto cuando iba a asumir iba a tocar Viviana Vigil en el anfiteatro y llovió pero es cierto lo que vos marcás lo que ocurre también es que lo que ocurre también es que bueno las inundaciones lo fueron rompiendo no sólo que Tito inauguró el anfiteatro sino que él fue quien reacondicionó la casa donde hoy está la dirección de turismo y en un principio no sólo lo usó para información turística era el director de turismo en ese momento Carlos Estefani Carlitos que ahora trabaja de remisero y y no solamente que era para información turística en un lugar clave sino que también ahí se hicieron distintas exposiciones de de artesanía de yo me acuerdo una vez que la compañía Dioniso Lambertini y a Carlitos Estefani que armaron una exposición de joyeros rusos imaginate vos en esa época hace como treinta y pico de años así que bueno acá Guillermo Sobrano le mando un abrazo dice yo me pude terminar la casa gracias a Domínguez un lindo recuerdo imborrable Ricardo dice que participó en política con Tito hasta que discutieron una vez por el tema Corsos y si bien se alejó de la política siguieron siendo amigos y siguió manteniendo esa admiración por Tito y dice que es como lo estamos relatando en este bloquecito que hicimos como lo estamos relatando hoy así era si tenías plata le pagabas si no tenías plata no le pagabas y estaba igual estaba bien igual si si no no sin dudas muchas cosas se podrían llegar a contar vos sabés que yo tengo completo el video de su última apertura de sesiones de consejo del liberante en el año 92 son 14 15 minutos dura ya la del 93 no fue porque estaba enfermo pero tengo todo todo el video así que algún día podemos bajar el audio y y compartirlo hay un montón de cosas que que bueno que de este hombre nos adelantamos digamos fue un anticipo del comité radical y bueno ya que estábamos nos largamos a hablar de Domínguez 5 de junio de 1936 sería mañana el día así que bueno Nani se me hizo larga la conversación nos estamos viendo mañana para seguir hablando un rato en el medio de esta fase 4 de la pandemia de COVID-19 así que nos 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 vemos mañana seguro que ahora te van a llamar porque son una catarata de recuerdos de semejante figura me llama una oyente emocionada me dice que no te olvides de destacar que el gran amigo de Tito fue Pascualito Sicarelli puede ser y que a Pascualito le podías tocar a cualquiera de la familia menos a Tito Domínguez mirá vos sabés que si bueno la familia de Isanto viste de los cuales nosotros conocemos más poner a Papuchi por el fútbol pero el padre el tío de Papuchi eran casi como hermanos también de Tito digamos cuando vino Domínguez no existían los barrios eran apenas caceríos el barrio Mespil el barrio Canundio el barrio Prado el barrio municipal no existía directamente no existía él hace la comisión municipal de viviendas que le integraban Andrés Santedoménico María Carelovich la esposa de Adolfo Lofredo te acordás la arquitecta la mamá de Juani que juega al fútbol y también la integran Juan José González que era del peronismo y hacen las primeras 20 viviendas en el barrio municipal arrancan con 12 después suman 8 más que eran las tierras del viejo matadero que lo hacen por el plan esfuerzo propio y ayuda mutua parecido al Minca digamos este que que impulsó Paco que se va felizmente se va a terminar el Arpecela se hace así el Arpecela es mucho antes es de la época de Alende y de Aquiles Pasaglia esta es la única experiencia hasta la que retoma Durañona después con el Minca obviamente que muchos terminaban peleados digamos un poco si la campaña o la trayectoria política de Andrés ante Doménico se frena fue porque él tiene conflictos y se aleja del gobierno de Domínguez a mitad del 85 siendo una de las figuras más promisorias de la política de San Antonio de Arecos tenía conflictos todos los días pero tenía enormes aciertos digamos fue un gran transformador un gran hacedor de la política la escuela de arte colegio Manuel Belgrano mañana si querés vengo y te cuento cómo es la historia del colegio nacional de por qué él se le puso en la cabeza que tenía que hacer el edificio del colegio nacional 20 años antes de lo que lo logró inaugurar eso yo mañana si querés te lo voy a contar porque en estos días surgió el 143 el jardín burbujitas el jardín el duende azul que fue el primero está en mi barrio el colegio nacional está en tu barrio yo iba a jugar a la pelota en lo que es hoy el colegio nacional te acordás había dos canchas te acordás íbamos a jugar a la pelota ahí y muchas veces recuerdo los circos que ahí venían te acordás que el circo venía ahí sí señor nosotros íbamos a jugar al fútbol también así que mira el sistema educativo municipal la primera terapia intensiva en el hospital Cervoni el barrio del polideportivo que creo que se llama Presidente Ili ahora plan Procasa en el barrio Don Pancho asfalto en el barrio Don Pancho agua corriente en el barrio Don Pancho y no te creas que no le fue difícil yo me acuerdo cuando quiso traer el barrio de los coreanos en las inmediaciones de Bagu hubo unas asambleas en el el consejo del liberante estaba en el salón guerrico inclusive diarios nacionales la nación la prensa pero le daban con un caño a Tito se le plantó arpa en aquel momento creo que no tenía razón Domínguez en traer esa comunidad de coreanos fue a lo mejor su mayor error político porque la 990 tiene una explicación que era la época de la hiperinflación pero esa iniciativa de los coreanos fue el peor error político de Tito pero bueno después aciertos en el balance le da altamente positivo la municipalización del agua corriente vos fijate si yo te digo que Rato no va en contra de Tito que le quiere devolver a la cooperativa de luz el agua corriente que Domínguez le sacó y bueno un tema que vuelve a estar siempre sobre la mesa de la discusión es que los únicos medidores de agua corriente que existieron en San Antonio de Areco los había comprado Domínguez porque él quería imponer la medición del agua y después quedaron arrumbados obsoletos él en realidad ese sistema medido lo impone el gobierno de Amondaray con la cooperativa de luz cuando le concesiona el servicio y Domínguez cuando lo municipaliza a principios del 86 saca de circulación había 4.000 y pico de medidores saca de circulación ese sistema y va por el cargo fijo por un lado para domicilios y por el otro lado para comercios e industrias el problema viene que el pueblo se estiraba y la cooperativa no quería invertir digamos porque a lo mejor tenía que llevar 2 kilómetros de caño para darle 5 casas porque recién estaba arrancando entonces él decide aprovecha una situación gremial conflictiva que había una cooperativa de luz y le termina primero interveniendo y después sacando la concesión del servicio y hoy va a pasar el servicio a la cooperativa de luz un gobierno que integra a los radicales ¿me entendés? a veces uno tiene que conocer la historia con más detalle debería ser obligación de los dirigentes políticos conocer la historia al detalle simplemente para no ser para no tropezar dos veces con la misma piedra simplemente por eso hasta mañana Nani chau Marcelo hasta mañana mañana estaría bueno que sigas con este comentario porque bueno levantó muchos muchos recuerdos y levanta también sensaciones encontradas de muchos oyentes que siguen esta radio y que obviamente están prestándole mucha atención a lo que decís cada mañana un abrazo